Al igual que ya hicieran en las vacaciones de Navidad, las madres y padres de los alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestra Rojas de Nerva han tributado hoy un más que merecido aplauso tanto al alumnado del centro como a sus profesores a la salida del cole en su inicio de vacaciones de verano y despedida del curso. A pesar de los momentos tan complicados vividos por culpa de la pandemia de COVID-19, en los que varios alumnos y profesorado del centro tuvieron que guardar cuarentena por culpa del virus, todos coinciden en reconocer el comportamiento colectivo demostrado por profesores, madres y padres de alumnos y sobre todo alumnado del colegio durante este tiempo. Bueno pues la verdad que hemos terminado entre comillas contentos, los niños se han portado como unos campeones, han aguantado todo lo que esta situación nos ha acarreado y la verdad que ha sido un año muy difícil como tú bien has dicho, muy complicado, en un principio con mucha incertidumbre, muchos nervios, mucho miedo sobre todo, pero bueno luego poco a poco hemos ido asimilando la situación y viviendo con ella como todo el mundo, entonces el balance yo creo que siempre hay que mirar en positivo y que el balance ha sido bueno en general, es verdad que hemos tenido algunos casos que gracias a Dios se han resuelto favorablemente, los niños están bien y básicamente pues eso lo que queremos ya es terminar, descansar y que todo esto pase y que este año si podemos un poco no borrarlo porque no se puede borrar ningún año pero si dejarlo un poquito aparcado y empezar el año que viene con mejor pie que empezamos este, entonces no sé qué te puedo decir, pues eso, que estamos muy orgullosos de nuestros niños sobre todo eso, muy orgullosos, muy orgullosos de que han aguantado todas las inclemencias que esto ha conllevado desde en el invierno, el frío que pasaron, la rutina de las mascarillas, el poco contacto que han tenido tanto con los profesores como con los amigos, que para ellos es una etapa muy complicada, es muy difícil y lo han sabido llevar muy bien y poco más te puedo decir, eso, esperanzados de que esto se quede ya en el pasado y que el año que viene empecemos con más fuerza, vamos a tomarnos un respiro este verano a descansar y a desconectar y a ver, agradecerles también eso al profesorado, al equipo docente, al equipo directivo, todo el esfuerzo que han hecho para que esto salga bien porque también han hecho un trabajo encomiables y nada, y felicitar a nuestros niños sobre todo eso, y eso es lo que queremos, que pase ya y que estemos tranquilos para el próximo curso, que este ya se queda para atrás. Buenas tardes, despedimos hoy un curso cargado de dificultades, comenzamos con muchísima incertidumbre por el gravísimo problema que estamos atravesando, pero conforme pasaron los días se fue normalizando un poco la situación, hemos tenido puntualmente días muy malos, ha habido épocas un poquito más de tranquilidad, pero en definitiva al final hemos salvado los muebles como hemos podido gracias a la colaboración inestimable de toda la comunidad educativa. Muchas gracias especialmente a las familias, a las madres, a los padres implicados que se han implicado de una forma magnífica y maravillosa, muchas gracias al alumnado que se ha aportado una responsabilidad y un grado de madurez que yo en ningún momento me esperaba han cumplido las normas a rajatabla, salvo casos muy muy puntuales, y gracias a eso y gracias a la labor inestimable también de los compañeros y de las compañeras del centro, se ha podido llevar a cabo un curso con más normalidad de la que en un principio se podría esperar. Yo os felicito a todos, de verdad desde aquí os doy las gracias y la verdad especialmente a vuestros hijos y a vuestras hijas que han sido los principales responsables de que el curso se haya podido salvar y que se haya realizado con esta normalidad. Espero que para el curso que viene la cosa mejore y que vayamos, digamos, alcanzando la normalidad tan esperada que todos pretendemos y con la ayuda de todos pues vamos a conseguir. Muchísimas gracias, repito una y otra vez a todos vosotros y a todas vosotras que habéis hecho posible que el curso se haya terminado. Muchas gracias y un feliz verano para todos. Finaliza el curso 2021, este año atípico, protagonizado por la pandemia, pero también protagonizado en este caso por la coordinación de todos los protocolos entre lo que es el equipo directivo y del profesorado de este centro, de todas las padres y madres de alumnos y por supuesto del ayuntamiento que ha puesto sin ayuda de ninguna otra administración todo lo que ha podido en este caso para sortear con buena nota todos lo que ha sido este año en este colegio a la hora de prácticamente no haber tenido incidencia con el coronavirus. Por lo tanto lo que quiero es agradecer sobre todo al equipo directivo que sé que sin ser sus competencias se han dedicado también muy mucho a que este año transcurriera bien, a todos los padres y madres de alumnos por haberse adaptado a estas circunstancias adversas, por haber colaborado por supuesto con el equipo directivo para que esto saliera bien, que creo que ha salido muy bien el curso al final y en definitiva desear que el verano nos vaya muy bien, que la vacunación y la inmunidad de grupo se consiga y que el año que viene podamos tener un curso mucho más normalizado donde todo esto nos sirva de entrenamiento. Ojalá y no tengamos que volver a esto nunca más, pero que por lo menos que sepamos que somos capaces de hacerlo en circunstancias adversas, de adaptarnos rápido y pronto y sortearlo con buena nota. Así que mi deseo es ese y mi agradecimiento una vez más a todos los que han colaborado para que este año, este curso en el Colegio Maestro Roja de Nerva haya salido lo mejor posible. Los alumnos han pasado gran parte del curso escolar con mascarillas durante ocho horas diarias. Algunos dieron positivo, tuvieron que cerrarse de forma temporada a aulas y guardar tiempos de cuarentena. Tampoco pudieron celebrar sus cumpleaños con los compañeros, ni ir de excursión o jugar con amigos de otras clases. Los niños y niñas de Nerva han afrontado este atípico curso escolar plagado de adversidades derivadas de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 sin quejarse y saliendo a diario con una sonrisa que podía intuir tras sus pequeñas mascarillas. Han demostrado ser unos auténticos campeones. De ahí el aplauso tributado a la salida del CODE con el deseo de pasar un feliz verano en compañía de familiares y amigos.